Y circulan, como dijeron, a alta velocidad, donde no se debe. Retornan en lugares donde les conviene. Cuando les llama la atención el policía, primero lo insultan. Pero aún así lo estamos aguantando, porque estamos en una fase, como dijeron ellos, la preparación que tuvimos de parte de la PMT, Chimaltenango y la capital, es por fase, por etapas. Entonces, precisamente por eso no se han aplicado las remisiones. Remisiones estamos preparados para extenderlos, pero como tampoco no queremos confrontación con la población, porque ustedes también son servidores, igual que nosotros estamos sirviendo a la gente. Por lo tanto, lo que queremos es que entablemos, nos conozcamos, y todos somos patrineros, todos estamos sirviendo a una población. Prácticamente lo que yo quiero es exhortarles a los que conducen, a los propietarios, que hay dos meses todavía de que los preparemos y entendamos, aprendamos a obedecer, a respetar a las autoridades. Nosotros, como dijeron los del Consejo, somos los que vamos en el campo de trabajo, por órdenes de ellos, y además dentro del margen legal. A los que no quieran someterse en los reglamentos legales, ya no podemos hacer mayor cosa, porque estamos exhortando ahorita. Porque no todos son iguales, no digo los 65 son rebeldes, algunos son obedientes, incluso piden permiso para poder estacionarse. Pero una cantidad, por ejemplo, yo tengo los números de mototaxis, los que son rebeldes. A ellos le estamos llamando la atención para que se acoplen o se sometan dentro de las reglas de transporte de mototaxi. Por ejemplo, el más rebelde que tengo aquí, que varias veces ha insultado a la autoridad, porque el policía es la autoridad en el lugar, en la calle. El número 57, el 58, 09, el 60, el 42, 19, 15, 33, 44, 17. Son contados realmente, son contados, conocemos ya, pero esperemos que cambien, que se vayan preparando. Entonces, por el momento, incluso, como ya dijeron las autoridades, seguramente dentro de unos 10, 15 días podemos extender una remisión, pero eso no quiere decir que... Entonces, la remisión nos va a estar indicando de que esas faltas no se vuelvan a hacer. Las primeras remisiones que se extienden son como para... Vayamos preparándonos para conocer, vayan a conocer las faltas que estamos cometiendo. Entonces, señores, yo sí les exhorto bastante a los pilotos de tales números, o a veces se cambian de piloto, ya no están, pero prácticamente los que vayan contratando, que tengan sus licencias correspondientes. Tarjeta de circulación. Incluso también, hasta puede llevar una copia del permiso de la concesión de la MUNI. No estamos acostumbrados, realmente no estamos acostumbrados, porque la mayoría de pilotos, ya sea de taxis o microboces, es raro el conductor que lleva sus papeles en orden. Porque no estamos acostumbrados, pero por eso mismo se hace esta reunión, para que nos vayamos, ahí sí, acostumbrándonos, a portar, a llevar prácticamente lo que exige la ley. Entonces, señores, yo tengo algunos números que son repetitivos, que ya van tres hasta cuatro veces, que hasta quieren agredir al elemento, al policía. Entonces, prácticamente eso ya no puede ocurrir de hoy en adelante, con el hecho de que no se pueden sancionar estos dos meses, tampoco, ¿verdad? Entonces, por favor, vayamos entrando en el ambiente de lo que es educación. Nosotros le llamamos educación vial, es por fase, por etapa.